Recientemente publiqué un video titulado El canto de las vacantes, una narración inspirada en la tragedia Las vacantes, escrita por el dramaturgo griego Eurípides. En este video voy a resumir la obra original, pues Las vacantes es una tragedia que vale la pena leer para enriquecer nuestro acervo cultural. ...de los saberes necesarios, leer, redactar, calcular, programar... Las vacantes trata del dios griego Dionisio y su llegada a Tebas, donde quiere imponer su culto. Dionisio llega acompañado de su comitiva de mujeres con las cuales inicia el ritual báquico y crea un estado caótico en la ciudad. Allí es rechazado por el rey de Tebas, Penteo, que no acepta sus ritos ni le reconoce como dios. Penteo persigue a las vacantes y ordena, una vez capturado, encarcelar y encadenar al dios Dionisio. Y aunque la deidad mítica lo permite, poco después logra liberarse gracias a sus poderes divinos. Otro momento se le aparece a Penteo y como venganza lo enloquece y lo engaña para que se disfrace como vacante y marche hacia el bosque citerón donde es despedazado por las ménades hasta matarlo. Las ménades son las mujeres vacantes que entran en estado de frenesí báquico o locura y una de ellas es su propia madre, Ágave. Esta, en su estado de éstasis báquico, clava su cabeza en un tirso y lo lleva a través del monte Citerón hasta el palacio de Tebas, donde lo muestra como trofeo. Cagmo, padre de Ágave, la exhorta y le dice que a quien lleva sobre su tirso es a su propio hijo, Penteo, y así descubre la terrible acción. Al final, Dionisio envía el destierro a sus parientes y se impone como divinidad un acto de terrible perueltad y de difícil comprensión para los humanos del siglo XXI. El dios Dionisio es símbolo de la naturaleza salvaje, del vino y el bacanal, de lo caótico e inesperado, la muerte y resurrección. Esta obra recoge uno de los mitos más contagiosos y controversiales de la mitología griega. Los atributos del apacante son el tirso, flecha coronada de hiedras o pámpano, la piel de cervato sobre su hombro y la corona de hiedra o serpientes en la cabeza. Forman la sofradía del dios Dionisio, al que celebran con danzas berenéticas al grito de Evo E. A mí me gustó tanto esta tragedia, especialmente las partes más líricas, que las extraje y las adaptea a un canto poético, libre de casi todos los componentes míticos de crueldad, en el que resalto el amor, la naturaleza, la alegría y el sentido profundo de la libertad. Eurípides vivió en el año 406 antes de nuestra era y es autor de innumerables tragedias griegas, tales como Medea, Efrigenia y Electra. Sus contemporáneos más famosos fueron Sophocles y Esquilo. Aprovecho para anunciar que muy pronto haré un curso en la plataforma de Udemy sobre escritura creativa o creación literaria basado en el apacante de Eurípides. Muchas gracias, espero que te haya gustado este video, si te gustó dale like, si no estás suscrito suscríbete y espero que lo compartas. Asimismo espero tus comentarios. Muchas gracias, te saluda Eduardo Estrada.